Bueno, Labarto, estamos en Rancagua, el 5050, a la altura del Liceo Tercera. Ayer a la madrugada, mejor dicho, esta madrugada, esta madrugada, un ataque que la verdad, a prestarle atención porque son de estos robos comando que están planeados, pensados, sobre todo por lo que fue el desenlace. A la madrugada llegan en una camioneta un grupo de delincuentes, es una Ford Ranger de cabina simple, hay un policía adicional que trabaja de noche, estamos hablando de una zona compleja, complicada, las estaciones acá cada dos por tres los playeros reciben la visita de los delincuentes, normalmente suelen ser arrebatos por la billetera, casi no, los playeros de noche casi no manejan dinero, pero acá venían por algo más, Lagarto, venían por la caja fuerte, está en este momento trabajando en esa oficina que fue violentada la puerta, una vez que reducen al policía adicional de un culatazo, tiene un corte en la cabeza, los delincuentes buscan cargar la caja fuerte de lo que sería la caja fuerte de la estación de servicio, no lo pueden hacer, ya el tiempo, se estaban excediendo en el tiempo de los planes, así que deciden emprender una fuga. Y acá viene una crónica policial, lo intentan perseguir con un móvil de la policía, pero los delincuentes en la camioneta tenían clavos Miguelito, buscaron hacia el norte de Rancagua, dispersaron, dejaron clavos Miguelitos en el piso, el móvil de la policía revienta las cubiertas, y acá cuando uno avanza hacia Colonia Tirolesa, Lagarto, entra un laberinto de caminos rurales que para los delincuentes que manejan la zona es todo viento a favor, ya perderse ahí entre Villa Esquiu, el Quebrachal, el Gateado, Villa Retiro, toda esa zona es como una forma de escape asegurada. Esta mañana la policía encontró en un callejón de esta zona de Villa Esquiu, a la camioneta, abandonada, la camioneta tenía pedido de captura, era un vehículo robado y que estaban utilizando para el golpe, finalmente aparentemente no se han llevado nada, no pudieron cargar con lo que sería una especie de caja fuerte, desde la estación de servicio no están dando declaraciones a la prensa ni mayores explicaciones, a esta hora está trabajando policía judicial, ven ahí los efectivos con las camperas, tomando huellas digitales, si es que han dejado algún tipo de rastro los ladrones, pero esto ha sucedido en la madrugada, arrancaba 5.050, una de las estaciones de servicio Shell que están apostadas acá en la zona del Liceo Tercera de Villa Retiro, fue atacada, afortunadamente solo un golpe recibido, el efectivo que estaba trabajando de adicional custodiando la estación de servicio está en buen estado y obviamente cuando ya esté en condiciones va a prestar declaración para ayudar a los pesquisas, a dar con esta banda que intentó un golpe importante y no lo logró. Bueno, perfecto, muchas gracias Freddy, muy amable. Tenemos que hacer la pausa.